... Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Esta es TV Misión. Queremos que usted sepa que la devoción se observa, se mira y se vive por televisión. Estamos aquí en el coro alto del templo de Nuestra Señora de las Mercedes de esta ciudad capital de Guatemala de la Asunción. En espera de que en breves minutos sea levantada de su docel la imponente anda que transporta, que carga, llamémosle así, y que lleva al patrón jurado de la ciudad de Guatemala la consagrada imagen de Jesús Nazareno del templo de Nuestra Señora de las Mercedes. Entonces, es interesante contarles a ustedes que como en un tiempo, pues que en teoría se celebra la festividad de la Navidad y la Epifanía, tenga lugar este tipo de celebraciones y funciones litúrgicas de manera particular, lo que se conoce como procesiones derogativas. Es bueno, por favor, que tengan presente de que todo el año litúrgico está enmarcado dentro de lo que es la historia de la salvación y básicamente dentro de lo que es la Pascua, la muerte y la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, que es el querigma cristiano. Por otro lado, se acostumbra, y ha sido tradición en Guatemala, de que a principios de siglo, como sucedió más o menos como por 1900, 1901, y en siglos anteriores, pues se llevaban a cabo estas procesiones derogativas. Rogativa viene de la palabra latina rogare, que significa orar. Y recuerde que lo que vamos a hacer, lo que vamos a transmitir, en lo que usted va a participar en vivo, con nosotros, asociándonos desde luego y teniéndonos todos una misma intención y objetivo, es también una oración. Las procesiones derogativas se dividen en dos grupos, para que usted lo comprenda y lo entienda un poquito más. El primero de ellos corresponde a las rogativas de tipo penitencial, y son aquellas en las cuales se le pide a Dios Nuestro Señor algún tipo de gracia. O, desde luego, pues, son procesiones, como su nombre lo dice, en el cual el momento cumbre, pues, es ese acto de entrega y de reflexión que todo fiel, católico y devoto que participa en ellas hace ante Dios Nuestro Señor. Representado, desde luego, y desde luego figurado en esta su imagen de Jesús Nazareno. El otro grupo de derogativas son las que se conocen con el nombre derogativas en épocas o fechas de témporas. Las témporas son aquellos períodos de la Iglesia en la cual se llevan a cabo las ordenaciones sacerdotales. Generalmente son cuatro témporas y correspondían muchas veces al cambio de estación. Ahora, piense usted, ¿qué mejor manera de iniciar este nuevo milenio que pidiéndole al patrón jurado que nos dé lo que tanto necesitamos? Que nos dé paz, seguridad, tranquilidad, trabajo, y que de alguna manera nos ayude a soportar y a llevar nuestras cargas. El ambiente acá, en la nave central del Templo Mercedario, es de mucho recogimiento. Un grupo de hermanas de Betania, pues, está ahorita conduciendo el rezo del Santo Rosario, mientras que como telón de fondo, desde el punto de vista musical, se escucha la campana de Jesús. Los dobleces que usted está escuchando eran famosos cuando la procesión del Nazareno Mercedario está a punto de ser levantada y, por otra parte, va a tomar ya el curso y el trayecto que se tiene indicado para el día de hoy. Pero tenemos acá con nosotros, a mano izquierda, a Luis Gerardo Ramírez Ortiz, estudiante de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rafael Andívar, quien nos va a dar los detalles y, desde luego, a describirnos los pormenores de todo lo que está sucediendo acá en el interior del templo. Usted acaba de escuchar perfectamente el sonido del clarín, que es parte, llamémosle así, estructural y típica de este tipo de cortejos. Luis Gerardo, estamos acá con los micrófonos y las cámaras de televisión, recordándose que el color de la devoción se ve por televisión. Muchas gracias, Gerardo. Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy es un día muy especial. Es un día en el cual todos los devotos cargadores de Jesús Nazareno de la Merced, y no solo los cargadores, sino también todas aquellas personas que manifiestan su fe hasta esta imagen, se han congregado la tarde de hoy para participar de esta profesión de relativa. Al fondo, se instruye el gran ambiente propio de este proceso de cortejos, como los son las contracas, las cuales se encargan de llevar el orden de este proceso profesional. Las bandas del Nazareno Mercedario han sido llevadas a hombres por parte del turno número uno, a escuchar la inspiración de nuestro señor Joaquín Santamaría y Viquín, nueva la cumbre, señor Pequé, la cual dedicara a esta imagen y se estrenara el viernes santo 15 de abril de 1927. Lentamente escuchamos que los tambores y los cindales marcan el paso del Nazareno Mercedario, que lentamente empieza a ocupar la nave central de su templo, de su iglesia. Algo que es importante... Pero recordemos que esta procesión de 1978 se realizó por el Bicentenario de Translación. Propiamente, la última derogativa fue la que se desarrolló en una procesión que muchos aún recuerdan. Se obtuvo la particularidad de que en su oportunidad llevaron sobre sus hombres al Bicentenario de Translación. Fue una procesión muy especial, porque cumplió el recorrido que tradicionalmente se realiza en procesión de la reseña o de Viernes Santo. La de 1978 contrastó debido a la serie de innovaciones como fue el recorrido procesional. Y esta, en esta ocasión, tiene el aroma del incienso propiamente de Nazareno Mercedario y todos los elementos que conjugan sus procesiones. Observábamos la Cruz Alta y los ideales, todos los emblemas propios de la mística mercedaria, como lo son el estandarte que pintara en el año de 1981 el artista Luis Alberto de León. Retornamos contigo los micrófonos, Gerardo, cuando ya las andas de Nazareno Mercedario empiezan a moverse lentamente a los acordes de Señor Pequé. Gracias. 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 por los farolillos que lleva alrededor y al mismo tiempo está conformado por 800 claveles de castilla y unos santurios de color corinto y también unas flores que se conocen como iris de color lila. Nos recomendaron de manera muy especial los miembros de la hermandad de la cofradía que se le agradeciera de una manera particular al señor José Antonio García y a la señorita Rosa María Rodríguez ya que fueron prácticamente ellos los principales propulsores y que trabajaron en este aspecto de conseguir esta materia prima tan importante y monumental. Les vamos a dejar con el sonido del medio ambiente ya que es el momento de la salida recordándoles que el color de la devoción se ve por televisión. Gracias. 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 Vamos a resumir lo que podemos llamar la mística hacia el nazareno mercenario. una procesión muy sobria, muy elegante, pero ante todo, cristológica. Cristo, ayer, hoy y siempre, es la figura central de esta hermosa anda profesional que están ustedes observando. Y, desde luego, que invitamos a todos nuestros estimados televidentes a que participen, a que vengan acá con nosotros y estemos juntos en esta oración, en esta producción derogativa, que es una oración comunitaria, pidiéndole a Dios nuestro Señor, a Jesucristo, significado, representado por esta imagen tan bella de Jesús Nazareno de la Merced, que bendiga a nuestro pueblo, a nuestra familia y a nosotros mismos. Es la oportunidad de reflexionar y de pedirle en comunidad y en un acto penitencial, y en una procesión derogativa unirnos en un mismo corazón y en un mismo objetivo. Al mismo tiempo queremos externar el agradecimiento hacia la Hermandad de Santo Domingo, hacia la cofradía del Señor Sepultado y Virgen de Dolores, por proporcionar la planta eléctrica para el desarrollo de esta procesión. Tenga usted presente que Jesús de la Merced no se procesiona en horas de la noche, por lo tanto no es parte de sus habitamentos y de su, llamémosle así, de su mobiliario, el contar con esta planta que amablemente dio Santo Domingo. También se agradece al equipo de Guillermo Valladares, ya que ellos fueron los que trabajaron en lo que respecta a electricidad. Y dos detalles que Luis Gerardo me recordaba. Póngale atención a la túnica. Esta túnica tiene recuerdos y al mismo tiempo ya una edad muy especial. Fue estrenada en 1959 siendo encargado general de la cofradía, don Carlos Olivero Nelson, un devoto y una personalidad consagrada y entregada en cuerpo y alma al culto y a la devoción del nazareno mercedario. Y desde luego están relacionadas también con las famosas bodas de oro que este personaje tan especial y tan singular y tan querido y tan representativo dentro del ámbito mercedario celebró en esa oportunidad. Esta túnica de color verde esmeralda, pues, es parte de las conmemoraciones que en 1959 se hicieron por las bodas de oro de don Carlos Olivero Nelson. No me resta más que agregar por el momento, sé que Luis Gerardo tiene algunos detalles adicionales que darles, sobre todo en lo que respecta a esa hermosa marcha mercedaria en todo el sentido de la palabra que ustedes acaban de escuchar. Y al mismo tiempo vamos a suplicarle que, por favor, nos informe acerca del recorrido y de los horarios para que las amables personas que quieran acompañarnos en esta procesión derogativa, en esta oración comunitaria del pueblo católico de Guatemala, lo hagan, por favor, en los puntos y en el momento que él les va a indicar. Y recuerde usted que el color de la devoción se ve por telemisión. Luis Gerardo. Muchas gracias, Gerardo. Y antes de dar las indicaciones finales y comentar un poco lo que es la marcha fúnebre Señor de la Mercedes de Don Salvador Iriarte, queremos mandar un saludo a Radio Estrella, ya que estamos hermanados con ellos en esta transmisión que originamos desde la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, hoy viernes 5 de abril del año 2001. La marcha fúnebre Señor de la Merced es conocida también con el título de Mi Papá, pues cuenta la leyenda y la tradición oral que el día en que falleció el papá del ilustre músico Salvador Iriarte, el dolorido hijo buscó consuelo en la imagen del nazareno mercedario. Al venir a este templo de la Merced y postrarse a los pies del nazareno, solamente pudieron escapar de sus labios la frase Se murió mi papá. Desde ese instante comenzaron a venir a la mente del maestro las notas de lo que más tarde sería su composición musical maestra, conocida en la actualidad como Señor de la Merced, sin embargo su nombre o su título original es Mi Papá. Es una de las marchas fúnebres que hemos podido identificar más antiguas del género sacro de Guatemala, especialmente del pentagrama fúnebre guatemalteco. Para todas aquellas personas que quieran venirle a hacer encuentro al cortejo procesional el cual acaba de iniciar, el recorrido es el siguiente. Ya ha salido del templo y tomado la quinta calle, estará a pocos minutos de llegar al santuario arquidiocesano del Señor San José y pasar frente a este histórico templo que es fiel guardián de la venerada y consagrada imagen de Jesús nazareno de los milagros, Rey del Universo. Tomará por la prolongación de la quince avenida, cuarta calle, callejón del judío, doce avenida, tercera calle, décima avenida A, callejón del fino, séptima calle, once avenida y estará de retorno a este templo a las nueve de la noche. Hacíamos el comentario de que es una procesión muy pero muy especial, es dedicada a todos los devotos cargadores de Jesús de la Merced y sobre todo que es una procesión con matiz muy especial, ya que se cuenta con la particularidad de que no se está regido bajo un horario y la imagen de Jesús de la Merced se procesiona de una forma, podríamos decirlo, cómoda, ya que, repetimos, no está bajo la presión del tiempo, como sucede en el día de la Semana Santa. Les recordamos que siempre el color de la devolución se ve por telemisión y los invitamos a que estén pendientes a partir del 15 de febrero de los programas cuaresmales que tiene telemisión para usted. Agradecemos también a Banco Continental y a GIT el patrocinio para esta transmisión. Muchas gracias y muy buenas tardes.